Y luego de 30 años vuelvo a ti, callejón mío, ese lugar en el cual me encontraba con mis amigos al caer la tarde. No había lugar más exquisito para pasarla bien después de salir de clases que este lugar. Y después de muchísimos años vuelvo. Todo ha cambiado. Todos se han ido. Todo. Hasta el viento fresco del octubre ha desaparecido. ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué será de mí ahora que he regresado? Entonces siento que el vacío me envuelve. ¿En qué te conviertes cuando regresas y mamá ya no vive? Papá ha dejado la casa sin avisar y los hermanos simplemente te reciben por un par de días. Porque al tercero, al tercero ya incomodas. ¿En qué te has convertido cuando buscas a los amigos y sus esposas no los dejan más salir a echarse una cerveza contigo, un refresco? ¿Por qué es el tronco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, por qué no los rieles están vacíos, fríos o calientes. Entonces vago por aquí, donde solamente existo yo, yo y nadie más Trato de reencontrarme, de identificarme, pegarme en mi pecho Y maldecirme por aquel día en el cual decidí irme Y dejar a mis amigos a la vera del camino Este soy yo, el don nadie que se fue buscando un sueño Muy, muy americano Y que he regresado con las manos vacías No traigo un dólar doblado ni cortado por la mitad Este soy yo, el don nadie que se fue Y que regreso vacío, sin alma, sin espíritu Quiero sentirme mexicano, pero mi espíritu está allá 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 en aquel sitio en el cual un mexicano me echó hacia acá Ahora vago por aquí, sin alma, sin espíritu Convertido absolutamente En nadie Mi novia se casó Mis amigos no tienen tiempo para mí Mamá está en el panteón y a papá se lo ha tragado a la tierra Y ya ni llorar es bueno Y ya ni llorar es bueno Y ya ni llorar es bueno